Y para Celeonia Yo viajaba de la Fia pa' San Cristóbal Se embarcaron dos muchachas y una señora mayor Y la señora me dijo Escúchame usted paisano Yo quiero que me dé palo De ese que lleva guardado ahí dentro del pantalón Yo le dije no señora De ese palo no le doy Yo le dije no señora De ese palo no le doy Porque de un momento a otro se le baja la tensión Porque de un momento a otro se le baja la tensión Y para mis hijos en Orope Gózalo, gózalo Para todo el mal pensado del palo que yo les hablo Es un palito de ron Que le doy a las muchachas y también a la señora Pa' que aflojen la cintura cuando bailan requetón Para todo el mal pensado del palo que yo les hablo Es un palito de ron Que le doy a las muchachas y también a la señora Pa' que aflojen la cintura cuando bailan requetón Ellas suben y se bajan como las olas del mar Ellas suben y se bajan como las olas del mar Y mueven bien la cintura de una manera sensual Y mueven bien la cintura de una manera sensual Gózalo a Lidio Mora En Revista Campesina Una vecina que tengo buena por los cuatro lados Se me presentó en la casa en purito y lo dental Cuando la mire desnuda Ahí mismo me dio el ataque y se me empezó a parar Una vecina que tengo buena por los cuatro lados Se me presentó en la casa en purito y lo dental Cuando la mire desnuda Ahí mismo me dio el ataque y se me empezó a parar Se me paró el corazón Y no encontraba que hacer De al infalito de ron Le decían a mi mujer Mi mujer muy asustada Un palo de ron me dio Y me lo echó en la boca Y el infarto me pasó Dijo y me lo dio en la boca Y el infarto me pasó Música 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 Música